Mi amor, por el que te va a ojar en ser Mi vida me entregué, el mundo que dejé No me está dado en mi compito me entere Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi triste, el mundo me da la acción ¡Suscríbete! 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 y y ¡Aleluya! 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 ¡Más de legal gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dile un beso total! ¡Dile! ¡No ha! ¡Seamos Jesús! ¡Seamos Jesús! ¡Dile bendiga! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!